¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ale Maldonado y estamos aquí en Ideas que Ayudar y esperamos que nos acompañen en este recorrido de sabores que tenemos para ustedes. Pues ¿qué creen amigos? Hoy les traigo una receta sensacional. Vamos a hacer unos jitomates rellenos con verduras al escabeche y atún. Entonces, manos a la obra, vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Necesitamos un jitomate bola, lo vamos a escalfar, entonces escalfar es quitar, o sea, lo vamos a hervir tantito para poderle retirar la piel. Vamos a hacer una crucecita en el jitomate para que sea mucho más fácil quitarle la piel y lo vamos a poner en agua hirviendo aproximadamente un minuto, ¿ok? En lo que tenemos eso, nosotros aquí ya picamos nuestras verduras, picamos calabaza, pepino, chile jalapeño, cebolla, zanahoria y todo esto acompañado de unos rabanitos que picamos, los vamos a poner a hervir para hacer el escabeche, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que esté nuestro jitomate para seguir haciendo nuestros siguientes pasos. Bueno, nuestro jitomate lo sacamos, vaciamos el agua, dejamos que esto se enfríe dos minutitos porque si no nos vamos a quemar y vamos a agregar nuestro vinagre a nuestra olla, vamos a agregarle canela, un ajo, tomillo, clavos, semillas de pimienta y semillas de cilantro y el polvito que vemos es tantita cúrcuma y tantito comino, ¿ok? Vamos a prender esto a fuego muy bajo y vamos a agregar todas nuestras verduras que previamente picamos Revolvemos tantito Y este va a ser nuestro escabeche de las verduras que vamos a tener en nuestro arpón Agarramos nuestro jitomate y con mucho cuidado le vamos quitando la piel, si se fijan ya es muy fácil desprendérsela Con mucho cuidado porque está esto caliente Tiramos Y lo que vamos a hacer va a ser hacerle un hueco al jitomate para poderlo rellenar Primero nos ayudamos con un cuchillo Entonces vamos a ir quitándole poco a poco el relleno a nuestro jitomate Con mucho, mucho cuidado con el cuchillo, por favor ¿Ok? Y con una cucharita nos vamos a ayudar Ya que le quitamos todo lo vamos a dejar a un lado Esto les puede servir para hacer un caldo de jitomate Lo podemos licuar con agua y sazonar O se pueden hacer un jugo natural de jitomate El chiste es no desperdiciar absolutamente nada, ¿ok? Vamos a ver un poquito nuestras verduras Las vamos a mover Y vamos a dejarlas aproximadamente unos 5 minutos Para que agarren todo ese sabor del vinagre y las especias que le acabamos de poner Y van a ver que rico atún nos vamos a comer Después de esperar 5 minutos le vamos a agregar azúcar Revolvemos un poquito Y apagamos el fuego ¿Ok? A mí no me gusta que queden las verduras muy aguadas Entonces con 5 minutos les van a quedar así como crujientes Y van a quedar deliciosas Vamos a pasarnos por acá Ya tengo aquí una lata de atún perfectamente drenada ¿Ok? Y vamos a empezar a poner nuestras verduras Las vamos a colar Obviamente vamos a retirar el ajo, los clavos Y los granos de pimienta Revisamos muy bien Y vamos a pasarlo a nuestro atún Vamos a agregar Una cucharadita de nuestro vinagre El equivalente a una cucharada Estas cucharadas son muy muy chiquitas Entonces estamos más o menos poniendo el equivalente Vamos a sazonar con sal y pimienta E incorporamos toda la mezcla Le quitamos la ramita de tomillo Aquí si es bien importante quitarle las pimientas y los clavos Porque si se les llegó a ir una como nosotros Porque si no, si lo muerden les va a saber demasiado fuerte ¿Ok? Entonces vamos a revolver esto Vamos a probar si está bien de sal Mmm, quedó buenísimo Si ustedes quieren ponerle un poquito más de vinagre Se lo pueden poner, no hay ningún problema Pero para mí esta cantidad es suficiente Y vamos a rellenar con esto nuestro jitomate Fíjole, está verdaderamente delicioso esto Aquí tengo para adornar tantito germen de alfalfa Si ustedes quieren ponerle otra cosa está perfecto Le vamos a poner unas zanahorias en rollito Unas florecitas Vamos a decorar con una hoja Y al final si ustedes quieren le pueden poner tantita mayonesa Y nos queda un plato extraordinario Para cualquier cena, cualquier comida O si se nos antoja media tarde no nos podemos echar Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este jitomate Van a ver como a su familia la van a volver locos Y bueno, también puedan hacer el mismo escabeche Pero para chiles Y guardarlos en el refrigerador Les mando un beso y nos vemos a la próxima Bye Bye